Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos de Sigüenza y Góngora. En esta ocasión presentaremos la tercera sesión del Encuentro Virtual de Archivos y tenemos el honor de tener en esta ocasión la compañía del licenciado Guillermo Sierra, quien es el director de Archivos del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a conocer la importancia de este acervo que resguarda la memoria de las relaciones exteriores de nuestro país. Entonces, vamos a comenzar con esta sesión para conocer este archivo que se ubica en la Ciudad de México. Estimado Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión del Encuentro Virtual de Archivos y quisiera abrir con una pregunta que dice, en términos generales, si nos podrías platicar qué materiales se resguardan en el acervo histórico diplomático. Sí, qué tal, buenas tardes. Y comenzando con ello, quisiera agradecer al Archivo Histórico de la Ciudad de México la invitación que nos hacen para colaborar en este interesante proyecto que están llevando a cabo y con el propósito de conocer también qué es lo que está sucediendo en los repositorios de esta ciudad. Bien, en cuanto a la pregunta de qué es lo que se resguarda en este acervo histórico diplomático, básicamente son fondos documentales que constituyen todo el archivo histórico Genaro Estrada, que es un fondo interesantísimo que fue considerado desde 1923, que nuestro entonces oficial mayor don Genaro Estrada diplomático, intelectual, historiador también, se encargó de llevar a cabo de todas esas acciones de ordenamiento, de catalogación de los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Básicamente, como reconocimiento a don Genaro Estrada, pues así se llama el Archivo Histórico Genaro Estrada. Y este fondo, este archivo guarda documentación básicamente lo que tiene que ver con las relaciones de México, ¿sí? Desde el México independiente, ¿sí? Con todo el mundo, ¿no? Con las embajadas, los consulados que tenemos fuera de nuestro país. Y por ahí tenemos algún fondo documental que básicamente es la Secretaría Particular y tiene en su haber documentación que va, lata desde 1928, más o menos hasta la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ¿qué es lo que tiene este interesante fondo? Pues tiene muchos informes políticos, ¿sí? De la Secretaría Particular, de la Cancillería, informes presidenciales, y algo bien importante que también se conserva en este grupo documental son recortes de periódicos. Sí, recortes de periódicos que en sus momentos son enviados aquí a México, o fueron enviados aquí en México, de periódicos que no, ya no existen, ¿no? Entonces eso también es bien interesante, aunque solamente es el pedacito del recorte, me parece que las notas que se resguardan o que aparecen ahí históricas, ¿no? Totalmente, pues son bien interesantes en esa parte, ¿no? También se guarda un grupo documental bien importante que es la Dirección General del Servicio Diplomático, que más o menos data desde finales del siglo XIX, aquella última década del siglo XIX, y se llega hasta más acá de la segunda mitad del siglo XX. También tiene, guarda documentación, nos habla sobre personajes, el cuerpo diplomático que ha guardado nuestra Cancillería, asuntos políticos, asuntos administrativos, expedientes de algunos tratados también bien interesantes, algunos acuerdos políticos que también han estado elaborándose desde aquí, ¿no? Hay otro bien interesante que también es la Dirección General del Servicio Consular, ¿no? Igual, tiene estos datos de personajes nacionales, personajes extranjeros. Estranjeros. Algo bien importante que también resguarda este grupo son imágenes fotográficas, ¿sí? Que nos han hecho llegar a lo largo de la historia del acervo histórico-diplomático. Informes políticos, también hay cuestiones administrativas de lo que ha sucedido en los consulados de México en el exterior. También, bueno, tenemos otro fondo que son las Embajadas de México en el exterior, y este está desde que el México independiente es independiente, 1822. Y también tiene una temporalidad bastante larga, puesto que llega casi hasta la segunda, a los finales de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? También se resguarda material de situaciones políticas, sociales, incluso culturales, de otros países, ¿no? Que son informados aquí en la Cancillería. Muchos también recortes de periódico. Repito, estos recortes son importantísimos porque, bueno, investigadores que han venido a hacer sus consultas aquí, pues, si nos han hecho notar la importancia de tratar de digitalizar esos recortes de periódicos que están ahí, obviamente se tendría que hacer un proyecto muy grande, es difícil, pero bueno, se está tomando en cuenta todas esas partes, ¿no? Estos grupos documentales de los cuales les estoy comentando, pues, tienen sus guías, tienen sus inventarios, se pueden consultar aquí mismo en la sala de consulta, para ver de qué va toda esta información, de acuerdo a las investigaciones que se están haciendo. Contamos también con una serie de archivos particulares, sí, de también diplomáticos que en su momento decidieron donar sus archivos históricos, su participación como diplomáticos, como funcionarios públicos también, al archivo, ¿no? Tenemos muchas de las actividades políticas que tuvieron en sus representaciones, actividades culturales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el archivo particular de Jesús Terán, tenemos el de Ignacio Manuel Altamirano, de Luis Padilla Nervo, que también son bien interesantes, echar un vistazo, Gilberto Bosques, también lo tenemos aquí, Jaime Torres Bodet, Luis Quintanilla, Alfonso García Robles, ¿no? Que también vale la pena echar un vistazo en estos, Jorge Castañeda, Francisco Castillo Najera, y del mismo Genado Estrada, ¿sí? El que emprendió toda esta labor archivística en el acervo histórico diplomático. También tenemos guías de estos materiales, se pueden consultar algunas de ellas por internet. Y una parte bien interesante que también es bien consultada aquí en el acervo histórico diplomático son las colecciones. Sí, hay unas colecciones que se fueron llevando a cabo y se fueron conformando, ¿no? De acuerdo a criterios específicos que en sus momentos alguien decidió. Y, por ejemplo, tenemos, fíjense estos nombres de las colecciones, ¿no? Tenemos numeración corrida, es la colección numeración corrida, que en algún momento decidieron ponerle esta nominación y hoy en día lo seguimos empleando, ¿sí? Es una colección que data desde 1888 hasta más o menos los años 30 del siglo XX, que data esta colección. Y otra también bien interesante, que es Gaveta, la colección Gaveta, nada original el nombre, pero hace rato, desde ayer estábamos, descubrimos una colección fotográfica, ¿sí? En donde vienen precisamente las Gavetas de aquí, desde 1920 y algo, ¿no? Aunque el fondo de Gavetas viene aproximadamente desde 1878 hasta 1950 y tantos, ¿no? Entonces, es bien interesante este fondo. Y uno bien interesante también que es, y por la comodidad que tiene este fondo, que se llama Legajos Encuadernados. Y solamente se llama así porque todos estos expedientes fueron encuadernados con una... Hoy en día representa una encuadernación antigua, muy bonita, muy interesante. Yo sé que archivísticamente no fue el mejor ejercicio, pero, pues, se conserva así, tal cual como está. Es muy, muy sencillo echar un vistazo a estos documentos por su condición física, ¿no? También este fondo data desde México independiente en 1821, 1822 aproximadamente hasta los años 80 del siglo XX. ¿Qué contiene? Pues, también, estas relaciones del México con el exterior de la Revolución Mexicana. también contiene algunos documentos bien interesantes, incluso fotografías. Es algo de lo que también estamos haciendo una labor interesante aquí en el acervo, tratar de descifrar y buscar, más bien, en todos estos fondos dónde hay fotografías y describirlas, digitalizarlas y ponerlas también a consideración del público porque, además, son... muchas de ellas jamás han sido vistas, ¿no? desde que fueron conformados estos fondos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso es lo que tenemos y algo que por ahí no quisiera que pasara inadvertido también es la bóveda de tratados. Sí, la... tenemos un espacio bien importante donde se resguardan, ¿sí? los tratados que la consultoría jurídica de la Secretaría hace llegar aquí al acervo histórico y son tratados también de todos... tratados bilaterales, multilaterales, acuerdos que México ha tenido también con el exterior, ¿no? En varios idiomas, ¿no? En varios... en español, en varios idiomas y mucho de lo que se resguarda aquí es también la belleza del documento, ¿no? No solamente el contenido que ya de por sí es interesante, sino también la belleza, ¿no? La diplomática... la diplomática... no la diplomacia, sino la diplomática desde el punto de vista de la paleografía, ¿no? La... 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 el tipo de tintas, el tipo de papel, el tipo de ilustraciones que se... que aparecen en estos documentos y también tienen muchos de ellos, muchos de estos documentos, una serie de sellos que son enlatados. Yo no sé en su momento cuál era el objetivo, pero hacen de por sí ya bello, bello el documento. Bueno, contamos con una... la... la fototeca, la fototeca Amalia González Caballero de Castillo León, que también nos habla de... de todas estas relaciones y participaciones que México ha tenido con el exterior. Una biblioteca también es... bien especializada en la diplomacia mexicana, ¿sí? La biblioteca José María Lafragua, que la resguardamos en el ex-colegio, ¿sí? de... de Tlatelolco, este que es aquí nuestro vecino, estamos pegaditos, pero ahí resguardamos esa... esa... esa biblioteca. No sé, este... adelante. Muchísimas gracias. Sin duda, estamos frente a un acervo importantísimo de la memoria histórica nacional y, bueno, como en este encuentro virtual de archivos conocemos repositorios de diversa índole, pues, nos gustaría saber en términos generales también qué importancia tiene la conservación de este tipo de documentación. Claro, bueno, de entrada creo que la conservación es patrimonio documental. Sí, me parece que ya está también los documentos, ¿no? Según la ley del 72 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también son considerados como monumentos. Entonces, pues, a eso le apostamos, ¿no? A la conservación del patrimonio documental y que seamos capaces, ¿no? La gente que hoy en día trabajamos en archivos y en archivos históricos de conservar estos archivos para que de generación en generación y nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos en el futuro tengan la posibilidad de echar un vistazo también a estos documentos e incluso también los que hoy en día se van llevando, se van haciendo, ¿no? Aquellos documentos que también son, podrían ser considerados históricos en el futuro. Aquí se fomenta básicamente y obligadamente toda toda la obligación, hay una obligación sobre el uso de la documentación. Sí, ¿cómo tenemos que usar la documentación? Pues, obviamente, hay que proteger, ¿no? al documento. No sé, nosotros como investigadores, con nuestros guantes, nuestros cubrebocas, nuestros, o los que trabajamos aquí con nuestras batas, además, a veces, los que podemos usar una cofia también, pues, entrarle a esa, a esa conservación para vigorizar una, una, un totalmente, una, una total cultura del uso de los documentos, ¿no? Tenemos aquí en el acervo histórico un área de restauración, de la cual también nos, nos enseñan, aprendemos de ellos sobre cómo conservar, cómo preservar los, los documentos, porque también no solamente son los, los, los documentos hechos del papel, ¿no? Sino también los, los documentos de, gráficos, ¿no? Las cintas de video, las, las, bueno, todo, todo este tipo de material que los diferentes repositorios tienen, ¿no? Y bueno, tenemos un reto, como todos los archivos de nuestra ciudad para, de, de, de que haya todo, un total diálogo entre los archivistas, entre los historiadores, entre, ahora que está también en boga la ley general de archivos, y con los abogados, ¿no? También, para ver cómo le vamos a entrar a una lógica teórica, ¿sí? De lo que significa la, la archivística en, en, en nuestro país, ¿no? retomando experiencias, ¿no? Entre, entre nosotros, ¿no? Vecinos archivos, justamente la ley de, de archivos de la Ciudad de México, hay un, por ahí un artículo que a mí me ha servido muchísimo para, este, hacer una, una, una investigación, pues es que nos echamos mano de todos, ¿no? Nos compartimos todos. Y bueno, en fin, es como, eh, tratar de, 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 vigorizar más este, este ejercicio, ¿no? Nosotros, eh, cuidamos mucho, mucho esa documentación, tenemos mucho, mucha precaución para la, la investigación, para los, con los investigadores, para con nosotros, con los trabajadores, con este, en fin, es toda una, una, una labor grandísima, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de investigaciones se realizan con el acervo que resguarda en esta, que se resguarda en esta institución? Claro, aquí, eh, pues también puede ser muy subjetiva la, la, la cosa, puesto que la, el tipo de investigaciones o los temas que, eh, se van, que vamos viendo, pues muchos son los que nosotros vamos, o tenemos, ¿no? Y de repente echar un vistazo a lo que nuestros investigadores, van, van, van observando, ¿no? ¿Cuál es la temática, no? Me gustaría decir también antes de, 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 de responder esa parte, ¿quiénes son los que acuden aquí? Aquí nos acompaña gente, bueno, historiadores, ¿no? Que son, creo que los que más nos, nos, nos acompañan aquí. Gente que, o, o, personajes que también estudian, no sé, relaciones internacionales, ¿no? La historia de las relaciones internacionales, antropólogos, sociólogos, periodistas, ¿no? abogados, los embajadores también, tanto de las, las representaciones de otros países aquí, como nuestros embajadores que están fuera, que de repente están en México, pues también de repente se vienen a, a echar una vuelta por aquí para, para hacer investigaciones, ya sea propias, o investigaciones de la embajada, o, este, que ellos mismos estén promoviendo con, este, historiadores de, de otros lados, ¿no? Y, bueno, todo esto es de gente de todo el mundo que nos acompaña aquí. Todos los días tenemos solicitudes de todas estas disciplinas y algunas más que en este momento se me van, pero, este, solicitando el ingreso o la autorización para, hacer la investigación aquí. ¿Qué es lo que se ve o qué es lo que estamos viendo en cuanto a las investigaciones? Por ejemplo, los inicios de las relaciones diplomáticas de México con otros países del mundo, ¿sí? Vía las embajadas, vía los consulados, ¿sí? Eso es mucho de lo que se investiga aquí. También, y, bueno, con ello también, ¿en qué momento, por ejemplo, fueron llevadas a cabo las instalaciones, ¿sí? De, de las embajadas, de los consulados en nuestros países. Eso me parece que es algo que, que, que interesa mucho, puesto que habla también de, de, de la, de la actividad diplomática de, de nuestro país hacia, hacia el exterior. También se han investigado, hemos, hemos visto que, bueno, la política, ¿no? De otros países, las dictaduras, ¿no? ¿Qué ha sucedido con ese tipo de investigaciones? Las dictaduras de los países del cono sur, ¿no? Las de, las, las fronteras también entre México con Estados Unidos, México con Guatemala, México con Belice, este, que son las que nos, nos, nos marcan a nosotros. también se hacen investigaciones sobre los tratados y acuerdos de México con otros países. Mucha política exterior, ¿no? En la historia, o la historia de la política exterior. las participaciones e intervenciones de México en reuniones internacionales como la ONU, la OEA y algunas otras, ¿no? Los discursos que se han dado por nuestros cancilleres o los presidentes, que también es bien, bien interesante, sobre todo, nosotros que somos historiadores, ver también el tipo de lenguaje que se manejaba en algún periodo específico de nuestro país, cómo se pronunciaba también ese discurso, me parece que es bien, bien importante para ello, ¿no? Y también, bueno, las fronteras que ya les comenté, la diplomacia cultural, y también muchos temas sobre los exilios, ¿no? Sobre la problemática de que trae, o que ha traído este término tan sencillo de decir, pero tan complicado de comprender que son los exilios, incluso los asilos también, ¿no? Los asilos políticos, negociaciones, relaciones internacionales, también los tratados de amistad, que también se han buscado mucho, los tratados de economía, los tratados de educación, tratados culturales, de alguna exposición específica que se lleve a cabo, ya sea de un país acá, o de México en otro país, el derecho diplomático, y bueno, me parece que puede parecer muy, 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 muy grande, ¿no? Ahí también es la imaginación de cada investigador que viene a echar un vistazo acá, porque también de repente nos podemos encontrar por ahí documentos cifrados, ¿no? Que, secretos, ¿no? Que el investigador ya con su imaginación y con su propuesta de investigación, pues puede trabajar con ello, y me parece bien interesante. En fin, pueden ser muchos más, seguramente se me han pasado muchos de los temas, pero bueno, eso es como que básico. Muy bien, y para finalizar, nos gustaría que nuestro público conozca las formas en las que puede acceder a este acervo. Sabemos que estamos en una situación de contingencia debido a la pandemia, sin embargo, en el presente, ¿hay forma de consultar el acervo histórico diplomático? Claro, bueno, en este momento el acervo está cerrado, no tenemos en este momento el servicio al público, principalmente por lo que comentas, no nos hemos atrevido, no hemos querido, ¿no? Más bien, arriesgar al público, arriesgar a todo, ¿no? Pero, y bueno, todos los días, como comentaba en un principio, nos llegan solicitudes de mucha gente, investigadores en general, para ingresar. Y sí, la respuesta es, en cuanto nosotros estemos en condiciones, pues, vamos a echar todo, ¿no? en su momento, en las páginas, la página del acervo, como las redes sociales, vamos a, a enviar un comunicado, para que este, se pueda ingresar ya libremente aquí, pero en cuanto tengamos también el semáforo amarillo, ¿sí? Estos semáforos que nos están marcando los momentos de la pandemia, pues, vamos a, este, trabajar, ya sea por medio de citas, ya sea por medio, ya lo estamos, también, ya tiene algunos meses que hemos estado trabajando con esa, con esa parte, también trabajando con la, preparándonos, ¿no? Para la seguridad de, de, de todos, de todos nosotros, para ello. Mientras tanto, en cuanto a, contamos con algunas guías, ¿sí? O algunos inventarios, y publicaciones que pueden consultar, por nuestra página de internet, eh, también contamos ahí mismo, estas guías las tenemos digitalizadas, entonces, vale la pena, este, pues, mientras tanto, ir echando un vistazo, para ver como investigador, qué es lo que me interesa, qué es lo que, este, están ofreciendo acá, pues, ya tener como, ir preparando como que mi, 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 mi kit, ¿no? Para ya, este, solicitar el ingreso al, al acervo histórico diplomático. Y también en esta página contamos con algunas publicaciones que también están digitalizadas, para, por si a alguien le interesa echar un vistazo a ellas, porque además, como ya también son viejitas, no se consiguen tan fácil, ¿no? Entonces, ahí tenemos esos materiales, por ejemplo, la diplomacia mexicana, que, que por ahí está, relaciones de México con otras naciones, eh, algunos tratados, y decretos, diplomacia mexicana, este, entonces son, o las relaciones que ha tenido México con el Vaticano, ¿no? Que ha tenido México con Estados Unidos, con algunos otros países, pues, vale la pena echar un vistazo, ¿no? Tenemos un portal también de, de fotografías, ¿no? Que también vale la pena echarle un vistazo, un catálogo de publicaciones, eh, que, que también maneja nuestra área de, de difusión de aquí de la, de la, del acervo, y también algo que mucho, mucha gente le interesa revisar es, ¿quiénes son estos embajadores en el exterior? También tenemos una lista actualizada de estos embajadores y, y cónsules, ¿no? Para, para ver quién, quiénes son ellos, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, pues, es más o menos como estamos, hemos aprendido a, a, como todos nuestros colegas en los demás archivos, bibliotecas y otros, los repositorios, pues, hemos aprendido a, eh, trabajar con esta, esta parte, hemos aprendido a trabajar justamente como en este momento con una videoconferencia, una, eh, las, las, la virtualidad de, 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 de todo ello. y pues, en eso andamos, en eso andamos aquí en el acervo histórico. Pues bien, invitamos a todo nuestro público a, a seguir en redes sociales al acervo histórico diplomático y también a visitar su página web. Guillermo, muchísimas gracias por esta interesantísima charla para conocer un poco más acerca de este importantísimo archivo que se ubica en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación, seguimos en contacto y pues como colegas archivistas, pues nos vamos a servir unos de otros, nos vamos a apoyar unos de otros. Agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.